Al tren que sale desde Zaragoza y llega a Valencia pasando por Teruel se le conoce como Tortuga. ¿Por qué? Pues porque tarda casi seis horas. Así que nosotros vamos a conocer en primera persona cómo es la experiencia de ese viaje. ¿Qué hace aquí mirando la línea? Pues esperando el tren para ir a Teruel. Esta línea cada vez va peor, parece ser que la quieren incluso cerrar. ¿Suele coger mucho esta línea usted? Un par de veces al mes. En cuanto a lo que es el viaje, la tardanza, el sistema, las paradas, pues es un desastre. ¿Y por qué el tren tarda más ahora que hace diez años, veinte, treinta? Porque hay parte del recorrido que tiene que ir a diez y veinte por hora. Un trozo de paniza y toda esa zona, es que va parado prácticamente el tren. ¿Te vas en tren hasta dónde? Hasta Alicante. ¿Cuántas horas son? City. ¿Ya te han dicho que hay transbordos? Sí. ¿Y cómo lo ves eso? Difícil, pero bien. El primer día que pusieron el autobús, pues hubo un retraso de una hora del pico, porque claro, se conoce que no estaba bien planificado. Y se montó un cisco que para qué. ¿Dónde vas tú? Murcia. ¿Y qué te parece? ¿Cómo está la línea? Para mí me gustó muy lenta. En un viaje en el que el tren va a diez por hora, ¿qué haces? De todo. Móvil, portátil, comer, manualidades, cada uno leer. ¿Qué te parece que en el siglo XXI un tren tarde tantas horas en llegar a un sitio como Murcia? Me parece muy mal, pero bueno, es lo que hay. Busco un asiento y todo esto, dejo las cosas. ¿Usted ya es un experto en esto? Entre Teruel y Barracas está la vía cortada. Ahí transborda. Luego en Barracas coge el tren otra vez hasta Madrid. Vale. ¿No da un poco de envidia ver pasar a la V tan rápido? ¿Tú qué crees? Sí, sí, por supuesto. Este tren tenía que hacer el viaje en hora y media. Hasta Teruel. ¿Y tarda? Por dos horas y treinta y cinco, cuarenta minutos. El único tren que para no saltar mi clase, el único autobús que puedo coger es a las siete de la tarde. ¿Te interesa más por el tema del horario? Sí, porque el colegio el viernes termina a las cinco. Y había un Tamagotchi, pero bueno, estuvo menos tiempo porque era un tren ya obsoleto, de esos que traen casi de desguace. ¿Tú qué coges más, el tren o el autobús? Cojo más el autobús, podrían hacer un poco más rápido, pero bueno, es lo que hay. Son dos horitas y media, dos horitas y cuarenta y cinco minutos, pues es lo que toca. Necesita cafetería, pero vamos, este tren no está preparado para eso. ¿Por qué baja tanto aquí de velocidad? Por las vías, la vía está en mal estado y fíjate en los taludes, que baja y el peso de la vía se deforma, de tal manera que la vía se descompone. ¿Qué te parece cómo está esta línea, que el tren vaya tan lento? Es un problema, es un problema porque hay tramos que 20 por hora, entonces, y luego, pues claro, ese precipicio, claro, es que no puede correr más. Tienes que fijarte, fíjate dónde está abajo. Está como muy metida. Está la vía ya justo debajo, entonces eso tiene que estar reforzado y levantar eso para afianzar bien el firme. Al estar esta línea en obras, hay que ir en autobús también, ¿eso te da un poco de miedo? No, porque hace un mes no podía utilizar las muletas. Ahora ya, ya estoy en condiciones, entonces ya me he atrevido, entonces ya le he dicho al revisor que sin ningún problema subiría el autobús. He dicho que si necesitaba un taxi, yo pienso que no, bueno, me lo han ofrecido para traer la barraca, o sea, quiero decir, sin preocupar. Acabamos de parar aquí en Calamocha, llevamos casi dos horas de viaje y todavía quedan tres cuartos de hora hasta Teruel. ¿Dónde van ustedes? A Vicante. ¿Por qué han cogido el tren? Pues he hecho otras cosas porque no puedo conducir yo ahora, lo tengo prohibido. ¿Y autobús? Hombre, autobús hemos estado también mirando, pero nos ha parecido más cómodo el tren. ¿Usted dónde va? Yo a Valencia. En Sevilla sales de Zaragoza por la mañana y vas a comer a Sevilla. Y aquí te tienes que llevar el bocadillo. El tren en sí lo veo cómodo, lo que es. Es muchas horas. ¿Normalmente cuánta gente suele ir en el tren? Hay veces que va muy poca gente. ¿Y esto que es como una pescadilla que se muerde la cola? ¿No viene gente porque es lento, es lento porque no viene? Yo creo que sí, que es eso. Va parando en todos los sitios y luego, pero el tren en sí es cómodo. ¿Y de precio cuánto cuesta ir a Valencia? Unos 35 euros. ¿Y le parece caro, le parece barato? Normal. Son tantas horas, vas con tu coche y vas de puerta a puerta y me acomodo ya ir con tu coche. Nosotros, como la mayoría de la gente que viaja en este tren, nos hemos traído bocata. ¿Cuánto queda, Fabio, más o menos? Unos 40 minutos, media hora. Muchas gracias. Nosotros continuamos camino. Un placer. Nos vemos. Hasta luego.